Hoy hermano llegará el momento del que sirve a Dios Llegará el momento del que sirve a Dios Llegará la esperanza con fe Llegará el momento del que sirve a Dios Llegará, llegará la prosperidad Pero nunca te olvides de Dios Sí hermano, llegará la prosperidad Pero nunca, pero nunca te olvides de Dios Llegará el momento del que sirve a Dios Llegará el momento del que sirve a Dios Llegará, llegará la esperanza con fe Llegará el momento del que sirve a Dios Llegará, llegará la prosperidad Pero nunca te olvides de Dios Llegará, llegará el que nació en Belén El Mesías, el Cristo, el Rey de Israel Llegará, llegará el que sirve a Dios Llegará el momento del 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 que sirve a Dios